Hablar de paz es hablar de convivencia. Es abrir espacios para todos y todas. Espacios para aprender y crecer. Para jugar. Para ser nuevos amigos. Para ejercitarnos. Convivencia es cuidar el medio ambiente. Es promover espacios para que jóvenes dediquen su tiempo libre a construir un mundo mejor. Es generar espacios seguros para personas de todo el mundo. La suma de pequeñas acciones ayudan a construir mejores comunidades. Esa es nuestra forma de promover paz. La suma de pequeñas acciones. Gracias.